Y lo colectivo cuando lo hizo, me parece que marca diferencia. Hoy hacemos de inmediato lo que pasó en el Municipal de San Felipe, el compacto del partido. A los tres pasaría esto. El remate de Gatica. Muy buena respuesta de Heredia. A los quince. A los quince venía esta que fue clarísimo el olor de cabeza de los entrenadores. Las pelotas detenidas. Acá vemos cómo venía Meneses muy bien armado, pero Carlos Muñoz se le anticipa. Más tarde, menebra de plaza. Aparece con Monreal, plaza para Jara. Y casi, casi San Felipe. Muy buena jugada de plaza. Excelente la diagonal y la picada esa. Perfecta. No alcanza Jara a darle. Y el portero también muy bien en su maniobra. Llegaría esta Wanderers. Llegaría esto. El centro de Pereira y Carlito Muñoz. Abría el marcador, el goleador, el canterano. Que desataba toda la algarabía del pueblo guanderino. Las triangulaciones le resultaron muy bien por las bandas a Santiago Wanderers. Primero y segundo tiempo. Todas las veces que logró ocultar gente, pudo generar peligro, pudo generar complicidad entre los participantes. Y acá en el centro, la empalma muy bien Carlos Muñoz. Vendría esta maniobra ahora de San Felipe. El centro de Saldaña. Remata Gonzalo Jara. Mejor el portero Miranda. Bueno, el centro es una pelota difícil. Le pega muy bien. Venía a hablar Miranda aquí. Salvó una de gol. Y aquí, polémica. Nosotros comentando, Polaco, no nos pareció falta. Oh, nada. Increíble lo de Heredia. A mí me sigue sorprendiendo lo del portero que no sale a atacar esa pelota. Acá vemos. Fíjense. Lo toca y se deja caer. Me parece que es muy evidente. Deja los pies atrás como si lo hubiera tropezado y se cae. Y Heredia mirando a su compañero sin saber qué pasaba. Aquí tendría esta San Felipe. Espinosa. Buen enganche de Luján. Un desvío en Meneses. Y casi se metía en la portería de Miranda. Se tomaba la cabeza el argentino. Entró inspirado. El ex Universidad de Chile. Ahí se perdía esa posibilidad. A tres del final. Otra vez la carga de Luján. En el área. Centro. No puede darle Monreal. González. El rebote. Y se lo perdía Jara. Me parece que esa pelota era para empegne. No para borde interno. Bien Luján. Increíble como Monreal se queda como pasado. Y por eso no darle. Pero esa. El borde te da más seguridad. Pero no más potencia. Y esta. ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! Hasta Miranda se rió. No, después puso la cara así como ¡guau! Gracias, señor. La última guajardo al centro. No llegaba Pereira. Y aquí se terminaba esta historia. El silbato del árbitro. Gastón Felipe. Lo ganó Wanderers. Por 1 a 0. No.